Buenos Días Por continuar con nosotros pues a propósito de que pues ya estamos en los meses donde muchas personas pues son amantes digamos adornar su vivienda pues con todo lo que son las navidades, luces navideñas, el arbolito Entonces queremos decirle que usted tome en cuenta algunas recomendaciones que le vamos a brindar aquí con un especialista sobre pues el ahorro de energía pues tener las luces pero yo creo que debe haber un horario específico para que no pasar toda la noche digamos y el recibo después salga un poquito alterado Pero también tener cuidado para evitar pues que cause algún incendio para ello tenemos a don Rubén Arriola, él es de consultoría, el gestor al consumidor pues nos va a explicar un poquito sobre esos consejos para el ahorro energético pues en estos meses donde diríamos que se consume mucho más energía Buenos días Buenos días a los televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua, infinitamente le damos la gracia primero a Dios por estar acá en casa se podría decir y con esta familiaridad que nos conocemos todos Y vamos a hablar de algo muy importante para los hogares nicaragüenses y para el bolsillo de los nicaragüenses sobre todo la cartera Antes de hacer todas estas instalaciones eléctricas de iluminación e intermitente para celebrar la venida del niño Dios, celebrar la purísima y la despedida del año nuevo hay que hacer un minucioso inspección y reestructurar los sistemas eléctricos Ya que en estas semanas también próximas se les paga el aguinaldo a los trabajadores estatales deben de invertir en los sistemas eléctricos para evitar que su factura se altere como se dice popularmente por un exceso de consumo por las instalaciones que le ponemos A todos nos gusta tener nuestros hogares adornaditos luciendo luces intermitentes pero hay que saberlas utilizar y saberlas comprar Darlene y amigos televidentes ¿Qué significa? Que ahora con esta modernización de los sistemas electrónicos también ya existen luces intermitentes ahorrativas o comúnmente se le dice o técnicamente inverte Usted puede comprar estas instalaciones en las diferentes tiendas y ferreterías inclusive en los mercados populares y también puede comprar sus regletas especiales para estos trabajos de adornar nuestros hogares En una regleta puede destinar el arbolito de navidad y en otra regleta los adornos que van a estar dentro de su vivienda o fuera de la vivienda No agrupar todo en una sola regleta por el calentamiento y esto puede facilitar un siniestro que puede llevar a la pérdida de materiales o inclusive la pérdida humana Nosotros recomendamos también que cuando haga estas instalaciones que alguien esté a cargo de estarlas chequeando por aquellos apagones que de pronto se dan en el sistema o si tenemos alguna fuga de energía eléctrica Cuando esto está recalentado hay necesario desconectarlo Otra cosa, si las luminarias que usted puso intermitente alumbran su vivienda no encender las luces que ya tiene tradicionalmente las de techo Sino alumbrarse con estas luminarias que son bastante buenas y de esta manera está evitando que el exceso de consumo se le dispare en la factura que va a cobrarse en el mes de enero 2024 ¿Se debe saber comprar digamos el tipo de luces ahorrativas? Se puede, ya existen, ya existen en los diferentes lugares de comercialización y usted puede preguntar, claro son un poquito más caras pero se va a ahorrar digamos el bolsillo No se va a ver afectado con las tradicionales que no son invertes Es necesario que también nos eduquemos ahora que va a estar nuestros niños y adolescentes en los hogares Desconectar todo aquel aparato, especialmente los cargadores de los celulares y de las tablets y las computadoras que quedan conectados Acuérdense que nuestros niños y adolescentes no están con el cuido de ahorrar energía Ellos conectan y desconectan y salen al patio o salen a pasear Entonces es necesario también estar chequeando constantemente que estos cargadores de celulares, tablets, inclusive las computadoras portátiles Estén desconectados para evitar que el exceso de consumo se le dispare Acordémonos que en Navidad y Nochebuena es cuando más se consume un poquito más de energía Entonces hay que evitar también gastar energía innecesaria Y comprar, reiteramos, los luces que son ahorrativas y le ayudaría a evitar el consumo Son bastante finitas, ya las hemos visto en las diferentes tiendas Y esas son las que van a ahorrarle la energía y el bolsillo al consumidor final Ahora, en este caso, digamos, también es importante, no sé, tal vez en los hogares que les gusta tener las lucecitas ¿Deberían de ser como por horario para evitar pues ese exceso de gasto de energía? Claro que sí, eso debe ser normado dentro de la vivienda El jefe de familia o que esté a cargo de la familia es poner un horario Si le comenzamos a encender a las 6 de la tarde, que es tradicional, ya a las 8, 9 de la noche desconectarla No dormir con esas luces encendidas o conectadas al sistema eléctrico Y lo recomendable es que nosotros le decimos a la gente Si no pagaron el aignal de un ejemplo, Darling, hay que reestructurar los sistemas eléctricos La vida de útil un sistema eléctrico es entre 15 a 20 años o 25 años Y para poder hacer estas instalaciones necesitamos un chequeo general de nuestros sistemas para evitar el exceso de consumo Porque a veces decimos, todo está bien, pero a veces tenemos fuga y no nos damos cuenta ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando está la factura, el exceso de consumo Que la gente le dice, se me alteró Nadie te altera la factura, simplemente es un exceso de consumo que hay que ver de a dónde viene y por qué se da Ahora, Don Rubén, en este caso, pues ya usted hablaba del mejoramiento Pero, ¿qué es lo que no debe de hacer, digamos, la población para evitar, pues, algún tipo de incidente Algún tipo de incendio que se pueda originar? Podríamos decir, como por un recalentamiento ¿Qué es lo que no deben de hacer en ese momento, tal vez, que tenés, pues, tus luces? Mira, la mayoría de las viviendas que hemos chequeado en consultoría sobre el consumidor No tienen el polo a tierra Es necesario que dentro de la reestructuración de los sistemas eléctricos Este el polo a tierra Porque esto evita accidentes o acontecimientos siniestros, como le querramos llamar Dentro de la vivienda Cuando una casa no está polarizada totalmente Tiene dos problemas El exceso de consumo O puede haber un acontecimiento grave Que puede llegar a la pérdida de la vivienda Inclusive pérdidas humanas Es necesario polarizar todos los sistemas eléctricos Hasta el último rincón de la casa Para evitar nuestros problemas En un futuro no muy lejano Hay que invertir un poco, claro Todo sistema eléctrico es caro Pero te está salvando la vida Y te está salvando la economía Ahora, en este caso, digamos Esa selección, por ejemplo Baja o está viendo televisión Puedes conectar ahí mismo las luces O debería ser aparte Como usted decía anteriormente Ver televisión de cierto modo Conectarlo en un lugar Y las luces en otro lado Para evitar estas situaciones Sí, por eso nosotros hablábamos De unas regletas que hay también ahorrativas Y de esta manera usted puede conectar Pero de una manera muy educada No conectar todos los aparatos en una sola regleta Porque puede surgir un recalentamiento Hay regletas que no son de buena calidad Y esto puede ocasionar un siniestro Hay que hacer conexiones aparte Repetimos el arbolito de Navidad Las instalaciones que adornan la vivienda Destinar lugares especiales Para evitar, digamos Un recalentamiento por conexiones Porque se da Cuando usted tiene un toma corriente Y sabe que está muy caliente Darlo a chequear es necesario Buscar un técnico certificado O cuando los apagadores de las luminarias internas En nuestra vivienda Están demasiadamente calientes Hay que chequearlo Porque puede ser que tengamos Malas conexiones O el sistema ya te está pidiendo Un cambio necesario Y a propósito del cambio Del mejoramiento ¿Qué es lo que, digamos La persona necesita? Por ejemplo, pues ya decía 12, 13 años Si no me equivoco ¿Así es? Más o menos un sistema eléctrico Tiene bebida útil Estimados televidentes Y darles Entre 15 a 25 años En este caso, digamos Para las personas Que tal vez no han hecho Ese tipo de cambio ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que necesita? Más o menos un presupuesto Que esta persona Pueda necesitar Para hacer ese cambio Si buscar a la persona indicada Certificada Que le haga un presupuesto Cuánto va a gastar En el cable En el cableado El polo a tierra La caja de breaker Los breakers tienen que ser Entre 25 a 20 amperios Y destinar, digamos Y seccionar Todo el sistema eléctrico Esto lo puede hacer Un electricista especializado En la materia Y de esta manera Usted va a invertir Para ahorrar Y va a invertir Para el futuro ¿Poco se pone En práctica O se implementan Estos tipos de cambios? Digamos ¿Podría ser Por problemas económicos? ¿Falta, digamos De educación O de conocimiento Sobre estos temas? Mira La mayoría de las veces Es por falta De conocimiento O de manera De que Porque nunca me daba Problema La queja Que hemos recibido Este sistema Yo lo hice Hace tantos años Me lo hicieron Pero la vida útil Ya le está pidiendo Como decimos Popularmente Cacao Entonces Ahí vienen los problemas Pero antes No me daba problema Señor Entonces Hay que hacer Un chequeo constante De los sistemas eléctricos Tanto modernos Como antiguos La mayoría de las viviendas En los diferentes barrios De la ciudad capital Tienen obsoletos Los sistemas eléctricos Y la gente No se preocupa Por invertir Y es necesario La inversión En los sistemas eléctricos Para evitarnos Que la factura No salga Como decimos Popularmente Alterada Aquí nadie te altera La factura Sino el exceso De consumo Se dispara Considerablemente Ahora Digamos También El tipo de cable Tiene que ver En esto En los cambios Claro que sí Darlene El cable apropiado Para estas condiciones Está el AWB Número 12 Multifilar Que ocupan Los electricistas Porque es más fácil De trabajar Y está el cable AWB Número 12 El sólido Y el polo a tierra Debe estar De varía de 3 octavos Con su cable Número 8 Especial Para un polo a tierra Interesante esto Pues para Digamos Las familias Que pues están Interesados Todos los años Pues ponen Esas lucecitas Hay que hacer Esa revisión Para evitar esos incendios ¿Se han registrado En ocasiones O en años Atrás Pues se han registrado Casos Sobre esto Don Rubén Se han registrado Casos Eventuales Que han salido En los noticieros En los diferentes medios De comunicación Y es por Recalentamiento La mayoría De las Certificaciones Que dan La dirección general De bomberos O el Benembrito Corpo de Bomberos Dice que es por Recalentamiento Es rareza Cuando es por Falla externa La mayoría De los acontecimientos Que se han dado Es por Recalentamiento Porque agruparon En un solo punto Las conexiones Y eso no es correcto Ahora tomando en cuenta También que Entramos a una época Donde Pues Es el verano Seco Y también las personas En este caso Que tal vez Ponen esas lucecitas Y se van a hacer Sus mandados Deberían dejar Todo desconectado Mientras hacen Digamos Sus diligencias Para luego Regresar Que recomendaciones Usted le da A ellos Sobre todo Los que son amantes A poner las luces Si va a salir Juega del hogar Ya sea Al supermercado O al mercado Dejar todo Desconectado Es necesario Porque no sabemos Que puede pasar Con las redes De distribución También Que a veces Tenemos Fluctuaciones Altas De energía Sobre todo En la parte Donde se está Trabajando Con los pasos De desnivel O bajones Repentinos Entonces Es mejor Dejar Todos los aparatos Desconectados Especialmente Su refrigeradora Si va a salir Fuera Si va a salir Y va a dilatar Mucho tiempo Dejar todo Desconectado Es necesario Que tomemos Nuestras medidas De precaución Con el uso Energético En nuestros hogares La energía Es necesaria Pero también Te puede quitar La vida Y la propiedad Para alguien Digamos que está Interesado En hacer sus cambios Y necesita asesoramiento Donde lo pueden localizar Nos pueden localizar Donde fue la fábrica Rolter Ocho cuadras Alago Una y media Abajo Estamos atendiendo De lunes a viernes Y los días sábados Y los días feriados Previa cita Se pueden contactar A la 86 80 75 51 Y estamos a la orden De todos los consumidores Usuarios Nicaragüenses Consultoría Gestora del Consumidor Está de la mano Del consumidor Nicaragüense Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias Por ese importante tema Y recomendaciones Nosotras Y nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua